...jubeta, el helado de mi niñez, nos centramos a tres en una sola carpeta. Yo creo que la palmeta es mentón para mí, a la vez que la vi, me apodaron a la piel. Y por cierto, en nuestra perla, a tocarse se aprendí. Juguetón de nacimiento, por dedicarme te creo. Yo creo que la palmeta es mentón para mí, me apodaron a la piel, me apodaron a la piel, me apodaron a la piel, me apodaron a la piel. Yo creo que la palmeta es mentón para mí, me apodaron a la piel, 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 me ap Vengan los aplausos fuertes, pero bien fuertes, que se oiga, que extraordinaria niña para que tal habilidad mental.